EZY GO Bueno, acá estamos en un documental Empezando con Bauti Acá está Bauti con la remera Fortnite Y estamos en Tecnópolis amigos Se van a disputar los Juegos Olímpicos de la Juventud Acá tenemos el avión, tenemos el aerosalgo gigante Que ahora se lo vamos a mostrar un poco más de cerca Y bueno Vamos a contar un poco como es Tecnópolis Y bueno, más adelante amigos, más adelante Bueno, miren acá La cola impresionante No sé para qué modalidad de deporte Tenemos un aerosalgo gigante Que no sé si está vivo Bueno, vamos a ver Un poquito más de cerca Acá le voy a dar con el zoom para que vean la cara Que tiene Y vamos a sacar un par de fotos ahora con Bauti Así que bueno, seguimos La cola para la realidad virtual Después seguimos amigos Bueno amigos, después de la cola extensa Llegamos a la realidad virtual Que es esa que está ahí Y ahora le vamos a contar todas las experiencias Que vamos a vivir Acá en Tecnópolis Así que bueno No, mira ¿Ves Bauti? Sí Mirá como se ve con los anteojos Sí, la buena es que puede girar para los cuatro lados No, un dinosaurio Un dinosaurio Pero es chiquito igual este Mirá, ojo a ver si aparece Uno más grande Mirá para tu derecha Es impresionante esto Es muy real Cuidado No, me llovió agua Me llovió agua ¿La sentiste? Cuidado arriba Es una avispa No Esquíbala 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 Ay Me pico Me pico Me pico Ojo No Mirá el dinosaurio Mirá el dinosaurio No nos vio No nos vio No nos vio me parece Está buscando una presa Está buscando una presa Mirá Que no nos vea Que no venga para acá Que no venga para acá Uy No vio No 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 Ay ¿Sentiste el burdisco? ¿Sentiste el burdisco? ¿Sentiste el burdisco? Es la lengua Es la lengua Ahí se la toqué Es la lengua Es la lengua Es la lengua ¿La sentís? Mirá ¿Sentiste? Qué miedo amigo Virtual ¿Cómo estuvo Bauti? Re bueno ¿Te gustó? Sentí que me caía No, no sabes lo que fue amigo Nos tiraron agua Nos tiraron agua Vimos los glaciares Una fiesta Muy buena hasta nos mojamos Así que bueno Vamos a seguir paseando Para ver qué otra actividad Encontramos ahora Acá en Tecnópolis Seguimos luego Entramos al sector gamer Tenemos 10 minutos No sé para jugar Este es el sector de tecnología ¿Fortnite? Uh, Bauti ¿En Tecnópolis? ¿Con qué estás jugando? Con nadie Porque él es la primera vez que juega esto ¿Está bueno? Estos controles Estos controles no sé qué son Escuchame con tu usuario ¿Puedes jugar? No Con uno Se llama Tecnópolis 1 Ah, Tecnópolis 1 Bueno Y me acaban de matar Uh, lo mataron Bueno Igual Bueno Acá tenemos la naturaleza Puede usted escuchar el sonido de los pájaros Y mientras tanto vamos a seguir viendo Qué otra actividad hacemos ¿Cómo la vas pasando, Bauti? Bien Excelente, bueno El parque de los laberintos No se ve bien Porque hay mucho sol acá Pero es el parque de los laberintos Es un lugar que todavía no descubrimos Vamos a venir con Bauti ¿Vos lo conocés este lugar, Bauti? Bueno Es Tecnópolis 2018 esto Y bueno Estamos caminando de lo lindo Un día excepcional Hay nubes Es el parque de los laberintos Parque de los laberintos Ahí puede ver usted Bueno Mientras tanto seguimos con el documental Estamos conociendo Lugares que jamás hemos visto Acá tenemos huellas digitales Y vamos a ver si Podemos llegar al final O si nos perdemos Bueno Acá dice Bauti que es re fácil Ya lo vamos a ver Bueno Te veo en algún lado Yo voy por este lado Bueno Bauti se metió por otro lado Yo no sé Uy, hay una contra mirada Bueno Un laberinto medio Extraño esto Miren 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 Y Acá me veo a mi mismo A ver si se ve el reflejo El reflejo me veo yo Eh En realidad engorda Engorda el reflejo Se ve flaquito Bueno Acá tenemos otro laberinto Vamos a ver que onda Esto es genial Porque se puede ver El laberinto desde arriba Miren Todos los recovecos que tiene Miren Vamos por la escalera No venimos por la rampa Están los grafitis Yo soy Asterion Dice acá Uy, nos perdimos Nos perdimos Ah no, acá Acá tenemos que salir Uy, ahora no sé si vamos a poder salir Miren lo que es esto Es un laberinto lleno de grafitis De arte callejero Y Uy Ahí se metió en una puerta No, como Auti Va a ser que No vamos a poder salir nunca No vamos a quedar a vivir acá No Y ahora me estoy mareando Auti Que dice Auti Que es todo circular Pero no sé Un niño con una pelota acá Gente arriba Uy, tenemos una puerta ahí Cara Carachá dice acá Por ahí Creo que estamos dando vueltas sin rumbo Uy, sin rumbo fijo Parece que no vamos a poder salir Amigos Estamos dando vueltas para lo mismo Si Feliz Auti No hay nada Estamos dando vueltas sin parar Y no sabemos como salir amigos Bueno Después Si podemos salir Sigo con el documental Bueno Después de 4 horas y media del laberinto Pudimos salir con Bauti Fueron 2 minutos Y Bauti se fueron 2 minutos Y tenemos acá el Tinosaurio Rex Me parece que es el Tinosaurio Rex Lo vamos a ver de cerca Pero no de tan cerca Uy, cierra los ojos No, esto no se puede creer Mirá Acá No Está gruñendo Mirá, esto es para lejos Este video va dedicado a Alejito A Renata y a Majo Que no pudieron venir hoy Miren de cerca A ver si pueden observar como Cierra los ojos Y como Hace sus Sonidos Naturales Bueno, estamos ingresando Al sector de los dinosaurios Acá con Bauti Miren lo que es esto Terrible Las dimensiones De este dinosaurio Que parece que está vivo Bauti dice que no se mueve Pero no se Por las dudas Nos mantenemos alejados Acá tenemos otro Miren lo que es Este si que es gigante Es impresionante Parece que está enojado Miren los dientes El tamaño de los dientes A ver ponete Bauti Ponete ahí Ponete enfrente Así Se ve la dimensión De lo que es Para que usted Para que usted pueda ver El tamaño De lo que es el dinosaurio Y lo que es Bauti Bueno Y ahí tenemos el otro Y ahora vamos a sacarnos una foto Argentinosaurio es este Y acá tenemos el Gigantosaurio Carolini Algo así se llama Que es este Que tenemos acá Y vamos a seguir viendo A ver que otras especies Vemos allá hay otro más Mirá vamos vamos Estamos en el medio del bosque Ojo los dinosaurios Por suerte este que está acá Es herbívoro Así que no nos va a comer Acá pueden ver la cara Que está buscando Con su cuello largo Cual jirafa Buscando los vegetales Para alimentarse No Amigo escuche Escuche el sonido del Tiranosaurus Y los dinosaurios Rex No Que miedo Que miedo Ah Miren lo que es esto Esto nos da mucho miedo Mucho miedo Bueno Está gruñendo Está enojado Vamos a ver otro Que se está moviendo Más acá No Mire amigo Aunque usted no lo crea Este tiene vida Mire se mueve Se mueve Se mueve Y habla Se mueve y habla Cuidado Bauti No Viene para acá Viene para acá Ahí Ahí está moviendo Buscando vegetales Para la alimentación Tanto de él Como de su familia Mire los ojos Enajenado Mire los ojos Que miedo Cuidado Y está ahí Bueno Salvamos Sobrevivimos Otro más Que por suerte Era vegetariano Así que Es vegano Este es vegano Es vegano Y no come No Acá tenemos No Este es un Tipo El ¿Cómo se llama? El Velociraptor No No Están peleando Miren No Parece que se está muriendo Y el otro Aprovecha y se lo quiere comer Miren Terrible Terrible Lo que estamos viendo acá en la selva Parece blue Bueno Vamos a seguir Huyamos Bauti Hay que sobrevivir Bueno Acá tenemos el Triceratops Amigo Le faltan los cuernos Porque es bebé No Es el Protoceratops Andreusi 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 Algo así Se llama Y bueno Este es bebé Es cachorro parece Bueno amigos Finalmente los vencimos Y acá lo dejamos muerto Como pueden ver Quedó solo esqueleto Y la carne no la devoramos Estamos en el sector De todos los esqueletos Estos son esqueletos reales Que usted no lo crea Eh Dinosaurios que estuvieron vivos Que en paz descanse amigo Que en paz descanse Tenemos toda la información acá Esto es Tecnópolis Argentina Buenos Aires Bueno Seguimos por el sector acá De los dinosaurios Vea usted Esto es muy real Esto es muy real Vamos a hablar un poquito más de cerca Miren Miren Los detalles De cada uno De los huesos De los dinosaurios Si Ahí Gauti me dice que entre A otro lugar ¿Qué es esto? Metió la cabeza para comer Se hallan Se hallan Periones fosilizados Con impresiones de piel En su edad En su edad y unida El titanosaurio Ha llegado a pasar Hasta 70 toneladas De los huesos De los huesos Es muy real Esto es muy real Es muy real Es muy real Esta la luna Antes de que sigas No la tomas Bueno Acá tenemos otros Huesos De dinosaurios Miren lo que es usted La pata Otros más chiquitos Otros más grandes De Cretácico Miren lo que es esto Es espectacular amigo Bueno Este es el sector De monstruos marinos Monstruos marinos Ahí está Gauti Vamos a verlo Dice Monstruos marinos No Miren esa boca Mamá Esto para Pablo y Andy Dedicado Miren ustedes Se llama Megalodon Es como un Tiburón gigante Y acá tenemos otro más Que era Gran nadador Es impresionante amigo Miren esa cabeza Es como todo mi cuerpo Más grande que mi cuerpo La cabeza esta Bueno Impresionante Escaladores Trekking Y demás Pero hay mucha cola Así que no vamos a ir Pero bueno Se los muestro para que usted Lo pueda ver Hacer una carrera de triciclos Donde usted puede usar Una especie de lente Para ver dinosaurios No se Tampoco Fuego porque había mucha cola Y no tenemos ganas de hacer cola Bueno Acá tenemos a Bauti En otro sector para escalar Acá va a poner a prueba Toda su destreza Bien Bien Bauti Ahí nomás Agarrate fuerte Agarrate fuerte Agarrate fuerte Bueno Tenemos otros niños Escalando también Te animas a llegar allá arriba? Ah no Es que se empieza del otro lado Ah Está al revés Está al revés Voy a dar la vuelta y lo va a hacer al revés También tenemos acá sectores de trampolín Donde los niños pueden saltar Y tenemos otros toboganes gigantes Para que se tiren Los niños más pequeños Y allá tenemos Bueno Está lleno de cosas amigos Y... La vamos a ir viendo a poco Allá tenemos subibajas Tenemos más toboganes Y... Tenemos carritos Bueno No se De todo de acá Trepar ahí Acá estoy firmando mi sentencia Así que... Si me llevo a morir Los quiero Bueno amigos Acá Gastón se va a subir A la escalación Llegará Llegará O no llegará Llegará O no llegará Acá estamos en Tecnópolis 2018 Los Juegos Olímpicos de la Juventud Y... Gastón Se va a subir Miren Bueno Se está preparando Gastón Va a empezar a subir Pongan en los comentarios Si llega Gastón O no llega Pongan en los comentarios Mmm... Yo no sé Pero... Puede ser He llevado algo A Gastón A Adri Como lo dijero Como lo dice A Adri Está subiendo Ojo que llega eh Miren lo que le queda Está con todo eh Está con todo eh Está con todo Está con todo Llegará 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 ¡Suscríbete! 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 De los juegos de la juventud 2018 Ahí está la cola para el tenis de mesa Y acá está la cola interminable para el futsal Que les aviso que está que explota Sin embargo la gente esperanzada hace la cola Pero por otro lado acá tenemos Una pantalla gigante donde vamos a poder ver el partido Todavía no sabemos si nos vamos a quedar a verlo acá O si lo vamos a ver desde casa Así que bueno, acá les muestro la pantalla gigante Amigos, seguimos disfrutando Del día de sol, acá tenemos el gigante Eléctrico El robot gigante eléctrico Y bueno, esto es Tecnópolis amigos Bueno, acá tenemos un sector de tiranagua amigos Garúa, no, me estoy mojando Bueno, Bauti se metió Quería mojarse, quería refrescarse Y está acá la gente en este espléndido día Refrescándose un poquito Con esta garúa que nos cae del cielo Del cielo divino Y acá tenemos este sector Que está buenísimo que es el tiburón con los peces A ver si se lo puedo acercar para que lo vea más De cerca Impresionante Todo el acuario Acá está el sector de ciencia Bueno, mira lo que es Tecnópolis Es inmenso Es inmenso esto Así que seguimos disfrutando el paseo Amigos, nos estamos despidiendo De Tecnópolis Acá tenemos el avión Hemos pasado una espléndida tarde Estamos chusmeando por los Juegos ¿Cómo la pasaste, Bauti? Bien ¿Recomendás venir a Tecnópolis 2018? Sí Solo que termina el jueves Solo que tienen que venir mañana Para los Juegos Olímpicos, decís? Sí Ah, sí Pero si no pueden venir Y ver todas las actividades que hay Que además nos quedan un montón por recorrer Pero bueno No teníamos ganas de hacer cola Pero la pasamos linda, amigos Así que vengan a Tecnópolis 2018 Y 2019 Y 2020 Y demás también Bueno, abrazos, amigos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!